Panamá Digital Google Trends sigue posicionada en el mercado digital como una herramienta para la innovación de los negocios. Enterarse que están buscando a los usuarios en Internet resulta ahora más fácil para las empresas. La existencia de plataformas digitales como Google Trends permite localizar a través del tiempo lo que resulta relevante para el navegador o potencial cliente. Podemos usarla muy en pequeño para entender lo que ocurrió la última semana o el último mes o usarla en grande y ver ya tendencias con cuando por ejemplo Google empezó a medir que fue en 2004 hasta ahora y podemos ver entonces a través de diferentes gráficas cuáles han sido efectivamente estas tendencias de crecimiento en Internet. Su manejo como motor de búsqueda de Google es cómodo y amigable siendo muy útil en el área de marketing digital. Para las empresas de comunicación resulta práctico para conocer los intereses del público de una manera gratuita. En digital hay herramientas por todos lados, hay herramientas también para analizar las redes sociales. El mundo gira en torno a lo digital por lo que se espera la adaptación y manejo de nuevas empresas a través de herramientas como Google Trends.